Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta, la reunión dominical de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzengó, provincia de Buenos Aires. Alguien tiene el micrófono abierto y hace retorno. El cambio de voz es por causa del clima, así que hoy vamos a cantar unas tres o cuatro canciones menos. Le damos gracias al señor por cada uno de los que están presentes, hermana Nela y hermano Javier, que pusieron también sus comentarios ahí al costado. Lo tenemos a Javier, Pedro, Nela, Cindy y Marcela. Oramos por los que están enfermitos y le rogamos al señor que los levante pronto. Y le cuento a los que nos ven quizá hoy por primera vez que la Iglesia Bautista Reformada es una Iglesia credobautista, que quiere decir que bautizamos a creyentes. O sea, el señor dice, el que creyere y fuere bautizado, primero debe creer. Creemos que la fe es un don de Dios. Nadie puede creer si Dios no le da la fe para creer. Por lo tanto, somos una Iglesia reformada. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos en los cinco puntos de la Reforma, los cinco solas de la Reforma, y en los cinco puntos de la gracia o también llamados los cinco puntos calvinistas. Y prestamos mucha atención a la doctrina. Hoy en Facebook casualmente salió una discusión de que hay cosas que no tienen por qué discutirse, porque no se enfrentan. Bueno, en realidad estamos enfrentados todos los días a mucha, mucha, mucha falsa doctrina, falsa enseñanza, cosas que algunos lo creen, y cuando lo discutimos nos dicen, son cuestiones secundarias, ¿no? Bueno, nosotros creemos que las cuestiones secundarias no pueden referirse a doctrinas bíblicas. Si la Biblia enseña algo diferente, no estamos hablando de una doctrina secundaria, ¿sí? El bautismo bíblico es el bautismo bíblico. Si alguien lo practica de una manera diferente, no es igual, no es lo mismo. Y lo mismo cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la seguridad del creyente, son doctrinas fundamentales. Por lo tanto, cuando sale de los cinco, sola de la reforma, y sale de los cinco puntos de la gracia, está siendo una doctrina errada, equivocada, y antibíblica, y por lo tanto anticristiana. Y ese es el espíritu del anticristo que está en el mundo desde antes de la venida del Señor Jesús. Así que no nos sorprende que sucedan estas cuestiones, pero nosotros seguimos predicando y tratamos con toda nuestra intención, y por la gracia de Dios que nos permite hacerlo, obedecer a la palabra en todos sus aspectos. Así que así, explicado a grandes rasgos lo que es la Iglesia Bautista Reformada, porque nos siguen preguntando muchas veces por qué decimos Iglesia Bautista Reformada. No es una Iglesia Bautista que fue reformada, sino que es la Iglesia Bautista original. Por eso nuestra confesión de fe es del año 1689, porque apareció un grupo de supuestos cristianos que decían ser bautista, pero creían en doctrinas como que la salvación era de manera sinergista, o sea que el hombre tiene parte de la salvación, que la salvación se puede perder. Como uno es parte de la salvación, si uno falla, la salvación se derrumba. Lógico, si uno fuera parte de la salvación, la salvación se derrumbaría. Pero la Biblia enseña claramente que la salvación no depende de nosotros. Franco D'Angeli, ¿cómo estás hermano? Buenas noches a todos. Y vamos a poner el saludito de Franco, ahí está. Buenas noches Franco, saludos también a la familia, espero que todos estén bien, gracias y paz. Felipe, ahí, buenas, gracias y paz. Hola Felipe, también bienvenido. Saludos a tu madre, que nos hemos comunicado varias veces. Maximiliano también está conectado. ¿Cambió la foto? No. Hola Maximiliano, gracias y paz también para ti. Y Pedro ya había puesto... No, Pedro puso un saludito allí. Después voy a hablar del saludito ese, pero no, bueno. Nela puso su corazoncito y también Javier. ¿Y quién más está? Ah, puso Maximiliano, es reformada porque no es arminiana ni semi-pelagiana. Perfecto, exactamente, es así. Jacobo Arminio fue el inventor de una doctrina que decía que la salvación dependía del libre albedrío, o sea que el hombre en su libre albedrío podía elegir o no a Dios. Entonces termina poniendo la salvación en el hombre y no en el Señor. Gracias por la aclaración, Maximiliano. Es así, tal cual. Bueno, dicho esto, ya estamos en siete minutos de nuestra reunión. Estamos viendo que ya hay siete conectados viendo en vivo la reunión. Algunos no han puesto nada, pero los estamos viendo desde aquí. Bienvenidos también. Gracias y paz para todos. Le voy a pedir a nuestro hermano Javier, si es tan amable de guiarnos en una oración para comenzar con nuestro tiempo de alabanza y adoración. Y nos comparte un texto bíblico. No sé qué va primero, si el texto bíblico o la oración, él lo maneja. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, para empezar la reunión, me gustaría prestarle un texto. Está en Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 17. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo un perfecho de cien de cien de cien de cien de los padres de las luces, en el cual no hay mudanza ni sembra de los paredes. Él, de su voluntad, nos hizo conocer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y no es caro para hablar, es caro para ir a los padres. Porque la lira del hombre no obre la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda el mundicia y abundancia de malicia, recibí con nocedumbre la palabra impuntada, la cual pudo salvar nuestra salida. Vamos, vamos a orar. Padre Santo, que estés en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento, que podemos ir delante de ti, Señor, para la noche, para glorificar tu nombre, Señor, para que seamos tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos ponemos mansos y miles, Señor, para alabarte, que tú es presente, Señor, para nosotros, para que nos llevamos alabarte en este lugar de verdad. Te agradecemos por todo, y te damos delante de ti, Señor, la presencia nuestra que en el mundo, Señor, que estén en tu asalto. Te damos gracias por todo, en nombre de ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, gracias, Javier. Le damos también, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Le damos también la bienvenida a nuestro hermano Martín Juárez. Dice buenas noches. Ahí está, ahí lo tenemos. Buenas noches a todos, puso Martín. Saludos a Yamila también, y a los niños. Gracias y paz, hermano. Comenzamos este tiempo de alabanza y adoración cantando el himno número 4, Adiós el Padre Celestial. Adiós el Padre Celestial. Al Hijo nuestro Redentor, y al Eterno al Conforador, unidos todos a la paz. Cantaba el trino y uno Dios, sus alabanzas en tonal, de eterna gloria proclamar, con los obras de ilusión y amor. Amén. 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 Himno número 5. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz. Gloria a Él. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial color nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Himno número 7 Solo a ti, Dios y Señor Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz, amodemos, agudimos. Por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un Espíritu no más, nos gobierna, nos gobierna. Y con el Señor no más, paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, cuya llama, enamorante legal, nos implama, nos implama. Y con el Señor no más, paz eterna. Disfrutamos tu amor, solamente, solamente. Porque Jesús fuente de amor, permanente, permanente. Sólo Él nos liberó de la muerte, de la muerte. Sólo Él se declaró nuestra muerte, nuestra muerte. Sólo Tú, Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del puro, del infierno, del infierno. Y por eso, con placer, proclamamos, proclamamos, que sólo en tu gran poder esperamos, esperamos. Y antes de ir a Dios está presente, le vamos a pedir a nuestra hermana Nela que sea tan amable de compartir con nosotros el texto que tenía preparado. Buenas noches. Gracias, Pastor y hermanos. Pueden leer primero el Corintios, del 18 al 31. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, escudor de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador desestido? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estás vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Nela. Y continuamos entonces con este himno que se llama Dios está presente. Es el himno número 14 de nuestro himno. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos, frente a su grandeza, implorando su dimensia. Quien con Él quiera andar, su mirada leve, votos le renueve. Dios está presente, y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor regalarán los ejércitos celestes. Oh, buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Dios está presente, y mi alma. Y feliz yo te obedezco, haz que así tú en mí seas reflejado, y tu amor probado. Amén. Himno número veinte. Cuán grande es él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en tu ceniz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manancial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador es Dios, aquel Jesús que por salvarme vino, Y en una cruz sufrió por mí murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Himno número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Himno lema de la reforma protestante. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Con su poder nos vibrará en todo trance agudo. Con furia y con afán, a cosa nos saldrán. Por armas de caver, asociarán poder. Cual el no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí. Con el todo es perdido. Más con nosotros luchará. El Dios, el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que pensó en la cruz. Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos. No tememos, porque Dios sabrá como ambacarnos. Que muestre su vigor. Que muestre su vigor, Satan y su furor. Añarnos no podrá. Pues condenado es ya. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor, el mundo lo apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar. Nos pueden despojar. De viernes, nombre y hogar. Te vuelvo a destruir. Más siempre ha de existir. De Dios, el reino eterno. Amén. Vamos a escuchar ahora a nuestra hermana Cindy, que también tiene un texto para compartir con nosotros. Buenas noches. Voy a leer Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, en nuestro corazón, no os jatéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, muchas gracias, hermana Cindy. Nuestro hermano Martín, también allí desde donde él está, supongo que en el trabajo, escribió Salmos 135, del 1 al 3. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad allá, porque él es bueno. Cantad Salmos a su nombre, porque él es benigno. Gracias también, hermano Martín, por compartir este texto. Continuamos entonces cantando y lo hacemos con el próximo himno, que es el número 100, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de hambre y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más mil pecados. Señor, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevo el cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura con que lo envició. Señor, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Pues en ella el cordero engolado murió, para darme pureza y perdón. Y algún día en vez de una cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. 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 Las glorias de su inmenso amor, cristianos entonar, las glorias de que harán el príncipe de paz. Es su justicia, salvación y su poder con más. Es digno sólo Él, que en gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. La vida es Él, del mundo el vencedor, quien a la muerte es loco de todo su error. En el poder vivir de su resurrección, lo Dios hoy día llegará en la redención. Himno 104 Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Y por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Y a consumó mi eterno salvación. De tal manera me amó. 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 Amén. Y volvemos ahora a ver a quién le corresponde. Ahí estamos. Hermana Marcela, si es tan amable, nos compartes el texto bíblico. Hola a todos. Voy a leer Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 24. Dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en voz de mí, nieguesse a sí mismo y tú me suprúes. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus hombres. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo a su reino. Amén. Muchas gracias, hermana Marcela. Vamos a mostrar acá el saludo de nuestra hermana Yamila. Recién la saludábamos nosotros. Está también Yamila presente. Buenas noches, Yamila, también para ti. Gracias y paz de Cristo. Perfecto. Y Martín, perdón, Martín ya lo pusimos antes. Ahora Pedro nos compartió también el versículo de primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible. El texto que hoy estábamos conversando antes de comenzar la reunión. Ahora parece ser que hay una enseñanza nueva que Pablo y Timoteo le enseñan a la iglesia de que tienen que practicar deportes. No es eso lo que dice la escritura. No por lo menos lo que leemos nosotros. Gracias Pedro también por compartir este texto. Proseguimos entonces, lo hacemos ya en la última parte con himnos y cánticos espirituales. Himno 114, el Señor resucitó. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivo la esclavitud. Aleluya. Jesucristo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Cante hoy la cristiana. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya. Aleluya. Y en desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina vivo. Reina vivo e inmortal. Aleluya. Aleluya. Hoy al lado está de Dios. Aleluya. donde escucha nuestra voz. Aleluya. Aleluya. Por nosotros no hará. Aleluya. con su amor. Con su amor nos salvará. Aleluya. 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 Amén. Aleluya. 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 Amén. yo, Eres las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, eres, en ellas para siempre confiaré, las promesas del Señor serán, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, ellas en la buralismo sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar, grandes, eres, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, eres, en ellas para siempre confiaré. Amén. Himno 359. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Docilio humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mi amor, mírame y prueba mi corazón. La mamá me quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es tuoderwać... Tuyo gratis, oh Cristo, todo poder,252. Amén, oHolder, yo el Kristus, tu mano extiende y sanaré. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia, llena mi ser. Y el mundo a Cristo pueda en mi ver. Amén. Mi fe descansa en buen lugar. Himno 380. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Me basta que Él es salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, más doy a Él que no me apartará. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Amén. Himno 439. ¡Qué lindo es cantar! ¡Qué lindo es cantar! ¡Qué grato es hablar! ¡Qué gran amor de Dios que a su Hijo envió! ¡Qué dicha es tener la paz y el perdón! Y así poder hablar de Cristo el Salvador. ¡Con todo amor él entró! ¡Y mi corazón transformó! ¡Jesús el gran Salvador! ¡A Él doy! Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él nos. Que hoy quiero alabar a Cristo el Señor, que en un agrosurio su vida entregó, su amor Él nos dio. Su paz nos dejó y así podés hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él nos. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él nos. Amén. Amén. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sin igual. Amén. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó Jesús, el gran Salvador, a Él nos. Amén. 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 Himno 457. Cristo es mi dulce salvador. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostrame su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él, Consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, mi eterno Redentor. Con un gallo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Ayer un buen amigo, es el himno 468. Ayer un buen amigo, Jesús mi salvador, contaré lo que Él ha hecho ya por mí. Allá no me he perdido, e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me he salvado del pecado, me guarda de Satán, prometió estar conmigo hasta el fin. Me consuela la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me faltarán, jamás me dejarán, es mi fuerte y protector. Amén. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, sin sufrir tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, fue el creyente fiel con él a demorar. Y cuando esté en la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, vosotros cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Muchos años se cantó con otra letra, y como vimos, tiene unas correcciones, a veces no se equivoca. Paz, paz, cuán dulce paz. Himno 477 En el seno de mi alma una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Una calma infinita, que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar. Tan segura, tan segura que nadie que tan la podrá, mientras miro los años pasan. Paz, paz, cuán dulce paz. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Sin cesar, yo medito en aquella ciudad, cual autor de la paz he de ver. Y en que el himno más dulce que abre de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Paz, paz, cuán dulce paz. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es. Y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. En el seno de mi alma una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz. Solo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Cada día que pasa Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a Dios Y al sentir su amor inmenso yo comprendo todo el bien que él hizo por mí Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a Dios Y al sentir su amor inmenso yo comprendo todo el bien que él hizo por mí Murió en la cruz por mí Por darme salvación Perdió su sangre a ti Por darme redención Y ahora canto yo Con gran satisfacción Yo salvo soy Tengo el perdón Tengo el perdón Tengo el perdón Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a él Y por eso yo le sigo y procuro cada día serle más fiel Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a él Y por eso yo le sigo y procuro cada día serle más fiel Murió en la cruz por mí Por darme salvación Perdió su sangre a ti Por darme redención Por darme redención Y ahora canto yo Con gran satisfacción Con gran satisfacción Yo salvo soy Tengo el perdón Tengo el perdón Tengo el perdón Amén 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 de mi salvador con sus pasos va exprimiendo el lagar del detractor con su espada como rayo cual terrible vengador conquista con verdad gloria 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 en los campamentos arden las hogatas de verdad y se pueden ver las huestes adorando con lealtad la sentencia es segura sobre toda la maldad conquista la verdad gloria 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 Gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los lirios Cristo vino a Belén, con gloria en su seno que transforma en Edén, en la vida santifica, anuncia tan grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria Fuertemente encadenado, cargado de culpa y robó. Cristo con su mano me ha tocado, ahora ya el mismo no soy. Me ha tocado, me ha tocado, te gozo mi alma al inundor. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Desde que conocí a Cristo, desde que me limpió y cambió. Ya nunca dejaré de alabarle, lo gritaré hasta la eternidad. Me ha tocado, me ha tocado, te gozo mi alma al inundor. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Me ha tocado, me ha tocado, te gozo mi alma al inundor. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Amén. Amén. A los que dicen que cantamos himnos antiguos, este es uno de los del siglo XX. También cantamos himnos del siglo XX y tenemos algunos también de fines del siglo XX. O sea, de hace poquito tiempo. Siglo XX, siglo XXI también. Ya vamos a tener autores que escriban canciones basadas en las doctrinas de la gracia. También en esta época. Hay algunos, hay algunos por ahí, pero tenemos que aprenderlas todavía y consultar a ver en el cancionero de otras congregaciones. Pero bueno, nosotros cantamos estos himnos y estamos felices de hacerlo de esta manera. A los que nos están escuchando hoy por primera vez, bienvenidos de nuevo si no nos están escuchando o viendo desde el principio. Escribió Martín, un texto bíblico, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Tampoco que hacer ejercicio sea pecado, entiendo que se habla de prioridades, exactamente. El que quiere hacer ejercicio físico que lo haga tranquilo sin ningún problema. No es pecado hacer ejercicio físico, no es pecado anotarse en el maratón y correr 40 kilómetros, prepararse. Eso lleva una preparación, lleva un tiempo de correr, primero 10 kilómetros, 20 kilómetros. En Ituzaingó se corrió durante muchos años media maratón, 20 kilómetros, eran dos vueltas de 10 kilómetros y nosotros con mi familia íbamos a transmitirlo por la radio. No corríamos el maratón, estábamos al costado, pero había gente que se preparaba y mucho tiempo. Recuerdo que venía gente del extranjero, venían atletas de Kenia, por ejemplo, que ganaban casi siempre ellos la vuelta atlética de Ituzaingó. Pero bueno, la iglesia muchas veces estaba allí compartiendo también en la alargada, en la llegada, en los lugares intermedios, repartiendo agua a los atletas, a los corredores y dando testimonio también del Evangelio. No está mal, no es pecado. No es pecado. No es a eso específicamente que Dios nos ha llamado, pero tampoco es pecado hacerlo. Hay muchas cosas que a veces, algunos grupos, a veces me sale la palabra secta, no quiero ser tan duro, pero hay algunas congregaciones que dicen esto está mal y no lo hacen. Hemos hablado mucho de muchas cuestiones al respecto, que son más que nada cuestiones de costumbre o culturales y no son mandamientos bíblicos, abstenerse de ciertas cosas y aceptar otras. Pero bueno, hay algunas cuestiones que son bíblicas absolutamente, está establecido que de esto hay que abstenerse, como por ejemplo de mujeres en el pastorado. Eso es bíblico. Sin embargo, muchas de estas congregaciones que prohíben todo, permiten que la mujer sea pastor de la congregación. Por ejemplo, Martín tiene mucha experiencia también en las cuestiones de las cosas que se hacen por fuera de lo que la Escritura dice. Muy bien, le toca el turno a nuestro hermano Pedro de compartir con nosotros el texto bíblico que tenía preparado y él también va a orar por la palabra que hoy vamos a predicar. Recuerde que hoy nos toca el capítulo 9 de la segunda epístola de Lucas a Teófilo. Pedro. Gracias, pastor. Bien, hoy le voy a compartir de la Reina Valera, Antigua 1602, la segunda carta de Pablo a Teófilo. El capítulo 1, del 3 al 11. La palabra de Dios dice, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misilicordias y el Dios de toda consolación. Es cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier ambiente. Para consolación, aunque nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque la manera que abunda en nosotros el sufrimiento de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Más ahora sea que seamos atribulados por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme. Tanto cierto como sois participantes de los sufrimientos, así también los heréis la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignores de nuestra atribulación que nos fue hecha en Asia. Que sobre maneras fuimos cargados, sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Más nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. Sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte y nos libró. En el cual esperamos que aún nos librará. Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don concedido para nosotros, por medio de muchas personas, por mucho sean dadas gracias por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por curación y voluntad de estar nuevamente aquí presentes. Solamente tú, Señor, has concedido esto para que te alabemos, te glorifiquemos con cánticos espirituales, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, te damos, porque tu gracia es inmensa, tu renueva la misericordia todos los días a estos pecadores que hemos sido en un momento, tu, Señor, nos diste nueva vida, nueva vida en Cristo. Gracias por nuestro Señor, el que, por su obra magnífica, hoy tenemos vida y gloria contigo. Gracias, te damos, Padre, durante esta tarde, que el Santo Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu de Dios, el Pastor Mario, para que imparta la palabra, Señor, que llegue a quien tenga que llegar. Gracias, te damos esta tarde, que seas tú, Señor, en toda gloria y honra, para el siglo y los siglos, en tu santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Gracias, hermanos, a todos. Cada uno tuvo su participación y ahí, nuestro hermano Martín escribió de última, lo comparto. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. No quiere decir secta, porque yo dije, no quiero decir secta, pero fanático quedaría más feo. Es cierto. Pero bueno, es lo que ocurre, es lo que ocurre. Allí estuve viendo también que está nuestra hermana Bianca a través de Facebook. Le enviamos un saludo a Bianca. No sé si está sola por allí o está junto con Luciano. Si está Luciano por ahí también, le enviamos la gracia y la paz de Cristo también desde aquí. Bueno, como dije, hoy vamos a continuar con la predicación expositiva de la segunda epístola de Lucas a su amigo Teófilo. La segunda epístola de Lucas a Teófilo es lo que conocemos como Hechos de los Apóstoles. Digo, porque por ahí alguien que no nos está siguiendo se habrá sorprendido por lo que dijimos. Lucas escribió dos cartas a su amigo Teófilo. La primera es el Evangelio según Lucas y la segunda es el libro de Hechos de los Apóstoles. Acá me quedé con una espina porque nuestra hermana Marcela mandó un mensaje, pero no lo llego a leer. No lo llego a leer. Bueno, ya lo voy a leer. Bueno, me salen los alertas y no me da para leer. Bueno, como dije, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Recuerden que venimos de haber visto la matanza de Esteban. Estuvimos viendo la predicación de Felipe y allí en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 8, al principio del capítulo 8, que como yo dije los domingos pasados, en realidad el capítulo 8 tendría que empezar en el versículo 4 del capítulo 8, porque los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 8 son el final de la historia que viene contando el capítulo 7. Está la matanza de Esteban y dice que la gente puso la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Y en el capítulo 8 dice que Saulo consentía en su muerte. Hay un corte ahí que realmente era innecesario haberlo hecho. No sé por qué lo hizo el que lo hizo y por qué los que lo revisaron luego no hicieron ningún cambio. Yo personalmente habría ese cambio y dice que Saulo consentía en su muerte. Y comenzó, dice, la gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos los creyentes de Jerusalén fueron esparcidos por Judea, Samaria, salvo, dice, los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, bueno. Y Saulo, dice el versículo 3, asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora hacemos un salto y vamos a ver Hechos capítulo 9 y empieza hablando de Saulo. Saulo dice, en el versículo 1 del capítulo 9, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Otras traducciones dicen, amenazando de muerte a los discípulos del Señor, esto de respirando aún amenazas, no suena en el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados a usar, ¿verdad? Suena un poco raro. Ahora, respirar amenazas, lo veo más como que dentro de él la maldad era tan grande que, como decimos siempre, el impío cuando respira está pecando. Saulo estaba respirando, sus entrañas estaban llenas de odio hacia la iglesia. Y él amenazaba a la iglesia y la amenazaba de muerte. Fue al sumo sacerdote y le pidió, dice el versículo 2, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Conozco varias iglesias que se llaman Iglesia del Camino. Inclusive conozco iglesias de diferentes denominaciones, algunas más cristianas que otras y algunas menos cristianas que otras, que se llaman Iglesia del Camino o Iglesia del Camino. Sin duda, esa fue la primera denominación que tuvieron los cristianos. Pero no es porque ellos se hayan llamado del camino, sino porque como Jesús había enseñado esto y ellos seguían las enseñanzas de Jesús, los judíos los llamaron los seguidores de Jesús, los de este camino, los del camino de Cristo. Pablo fue a pedirle al sumo sacerdote, y obviamente el Sanedrín autorizaría esto, y le pidió cartas para ir de sinagoga en sinagoga, especialmente a las sinagogas que estaban en Damasco, a fin de que si en ese lugar se encontrase algún cristiano, varón o mujer, los pueda traer prisioneros a Jerusalén. Él iba a viajar a Damasco a delatar y a apresar a los cristianos, sabiendo perfectamente que esa captura terminaría en muerte. No era nada más que capturarlos y tenerlos presos o azotarlos. Era una muerte segura para todos los que venían a Jerusalén nuevamente. Más yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, no estaba todavía en Damasco, estaba en el camino, llegando a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo quiero que tengan en cuenta algo, porque hay mucha, como diría nuestro hermano Martín recién, hay mucha fábula de vieja en relación a esta situación, a esta escena de Pablo yendo camino a Damasco. Y se las voy a ir mostrando de a poco. Una, y es la primera, Pablo no era un superhombre que podía él solo ir caminando por un camino dificultoso donde podría ser atacado por ladrones, lo mismo que cuando hablábamos en el capítulo anterior del eunuco. No es que el eunuco iba solo en un carro, no, el eunuco iba con mucha gente, era una caravana. En el caso de Pablo, también era Pablo y una caravana de gente, porque así se viajaba, se viajaba en caravana por una cuestión de seguridad. Pablo era un rabino, y no era una persona tonta para ir solo en el medio del desierto. Bueno, Pablo iba con otras personas, no estaba solo Pablo. Vamos a leer todo eso, lo vamos a encontrar en la Biblia. Dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. No era luz de la tierra, no era que alguien había inventado en ese momento un gran farol para iluminar a Pablo. Todavía no existía la luz eléctrica, no había grandes luminarias. Las luminarias más comunes eran con llamas y se usaban espejos para iluminar, por ejemplo, para marcar los lugares cercanos a los puertos. Pero algo raro pasó. Dice, luz del cielo. No dice, luz como del cielo. Dice, clarito le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es decir, que alrededor de él hubo como, me imagino yo, como si hubiera un cilindro de luz que lo apuntara. Como hoy vemos con los reflectores seguidores que se usan en el teatro o en los espectáculos al aire libre, nocturnos, obviamente, que se ilumina. Bueno, esto es una luz desde arriba, una luz del cielo que iluminó a Pablo. Resplandor de luz del cielo. Pablo, al verse rodeado por esa luz, cayó al suelo. Segundo mito, Pablo no iba a caballo. Pablo no iba a caballo. he escuchado he escuchado cientos de predicaciones donde el predicador dice y Dios o el Señor tiró a Pablo del caballo. No dice en ningún lugar que Pablo fuera a caballo y conociendo la cultura judía del primer siglo, un rabino jamás hubiera ido a caballo. Jamás hubiera ido a caballo. A lo sumo, si iba montado, iba montado en un burro o en una mula. Pero la Biblia no dice que Pablo haya estado montado en un burro, en una burra o en un caballo. No dice. Lo que sí dice es que Pablo cayó a tierra. Pero Pablo cayó a tierra y puede haber ido caminando perfectamente como iba la gran mayoría de las personas de un pueblo al otro caminando como iba Jesús caminando como iban los discípulos caminando y esto es otro mito o fábula inventada por alguien que no se sabe por qué lo inventó porque no es es una fábula innecesaria porque no importa. Lo que importa es que Pablo cayó a tierra. Pablo fue derribado por el Señor a tierra y oyó una voz dice cayendo no dice cayó no dice se tropezó dice cayendo a tierra oyó una voz que le decía imagen la luz del cielo sonido una voz una voz que le decía Saulo su nombre propio Saulo otra vez ¿por qué me persigues? perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir al Señor perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Dios ir en contra de Dios hoy vemos en el mundo la cantidad de naciones que están persiguiendo a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos todos esos perseguidores pueden escuchar esta voz de Dios diciendo ¿por qué me persigues? ahora esto no quiere decir que porque somos cristianos podemos orar y Dios va a hacer que no seamos perseguidos porque el Señor dice que por su causa vamos a sufrir aflicciones el Señor dice que la iglesia va a pasar por gran tribulación no una tribulación nada más sino gran tribulación el Señor dice que la iglesia va a luchar con el anticristo va a ser perseguida por el anticristo va a ser herida por el anticristo y va a ser derrotada por el anticristo eso dice la escritura entonces cuando el Señor le dice a Saulo porque me perdón cuando Saulo escucha esa voz es la voz del Señor diciéndole porque me persigues como sabemos que es la voz del Señor porque el Señor se lo dice a continuación Pablo Saulo perdón Saulo todavía Saulo Saulo le dijo versículo 5 quien eres Señor Saulo Saulo un rabino conocedor de la escritura de la A a la Z la conocía perfectamente la escritura un rabino criado en la escuela de Gamaliel un rabino criado a los pies de uno de los más grandes rabinos del primer siglo quien eres señor si fuera hebreo en vez de kirios así la palabra hubiera sido adonai pero Pablo hablaba en griego no dice en ningún lugar que el Señor le habló en hebreo ni que Pablo le contestó en hebreo pero la palabra es Señor adonai en hebreo es Señor y kirios en griego es Señor no hay diferencia entre una palabra y la otra las traducciones están hechas para que entendamos mejor la escritura por eso cae otro mito no es cierto que tengamos que tener la escritura en hebreo y leer en hebreo para poder entender el evangelio no es necesario porque Dios no tiene por qué hablarnos en otra lengua más que en nuestra lengua y nosotros le vamos a entender perfectamente Dios no no tiene que estudiar castellano él sabe castellano y nosotros no tenemos que saber que saber hebreo porque Dios sabe castellano es así de fácil y esto hago un paréntesis hay otro grave problema en lo que hoy se conoce como la iglesia del siglo XX siglo XXI y es la ignorancia del idioma encontramos un montón de personas defendiendo falsas doctrinas porque no entienden el español en Latinoamérica y en España en los países de habla hispana digamos que defienden falsas doctrinas porque no entienden el español lo mismo pasa en los países de habla inglesa o cualquier otro país que se desconoce lo que enseña la Biblia porque no se conoce el lenguaje no se sabe lo que significa una palabra o las posibles traducciones de esa palabra y te inventan estos hombres estoy en el paréntesis todavía estos hombres estas mujeres te inventan doctrinas como por ejemplo que la palabra tiempo que en griego tiene dos palabras que se traducen tiempo en realidad si está usando esta palabra quiere decir una cosa en el griego y si está usando la otra es otra sin embargo son sinónimos hay varias palabras otra palabra valga la redundancia otra palabra es la palabra logos la palabra palabra logos y rema son idénticos son sinónimos sin embargo se crean doctrinas algunos iluminados crean doctrinas sobre las diferencias si se usa esta palabra o si usa esta algún día de hecho en el instituto bíblico lo hemos enseñado pero algún día vamos a vamos a hacer una clase abierta para todos y vamos a tocar estos temas porque este hay 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 palabras que tienen en el griego son distintas palabras pero significan lo mismo entonces y hay traductores o intérpretes más que traductores que si si la palabra viene de cronos entonces el tiempo es así si la palabra viene de rema entonces la palabra es así no rema y logos son sinónimos si no lo sabía y usted creía que rema y logos son palabras diferentes olvídelo significa palabra y son sinónimos se puede usar tanto una como la otra para hablar de la palabra palabra cierro paréntesis Jesús le dijo la voz le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón el aguijón era una herramienta de uso común en el campo y era también un arma en el ejército el aguijón es una especie de lanza hecha de madera pero en la punta tiene un metal agudo un pinche en la punta los golleros utilizaban el aguijón para golpear a los bueyes que se quedaban que no querían caminar y se los golpeaba se les daba un pinchazo con este con esta herramienta de trabajo y el buey entonces dejaba de comer pasto y seguía caminando por ejemplo y en el ejército se usaba una especie de lanza corta que el soldado llevaba y obviamente si el soldado ponía la lanza hacia abajo nadie iba a darle puntapiés a la lanza como tampoco una persona se podría darle puntapiés a la herramienta del bollero para pincharse el pie es ridículo y bastante este estúpido hacer esto ¿no? entonces el señor le está diciendo a Pablo que la actitud de Pablo es igual a la actitud de un hombre que se pusiera a patear o darle puntapiés a un pinche a un clavo pongámosle hay una madera con un clavo y usted le empieza a pegar la situación la actitud de Pablo para Dios era una actitud bastante errada pero le pone un ejemplo estúpido o sea no es que le dice está cerrado estás haciendo una estupidez le dice el señor a Pablo esto para los que dicen que el señor trata a todos de una manera maravillosa nunca jamás se enoja nunca más lo reta nunca más le dice cosas le está diciendo literalmente que es un tonto le estás dando cosas al pinche le estás dando patadas puntapiés al pinche eso le está diciendo Jesús dura cosa te es dar coces contra el aguijón Pablo versículo 5 versículo 6 temblando y con mucho temor dijo señor ¿qué quieres que yo haga? esto para los que no entienden que el nuevo nacimiento es previo al llamado del señor Pablo salió de Jerusalén respirando respirando amenazas con todo el odio hacia la iglesia con las cartas poder en el bolsillo salió a liquidar cristianos el señor hizo nacer de nuevo a Pablo bajó sobre la luz Pablo cayó al suelo el señor le dice ¿por qué me persigues? Pablo oyó la voz de Cristo hasta ese momento Pablo no había oído la voz de Cristo y no podía oír la voz de Cristo pero ahora una vez que le rodeó el resplandor de luz del cielo y cayó a tierra cuando Pablo se levanta se levanta una nueva criatura que puede oír a Cristo y Cristo le dice levántate cuando él le pregunta ¿qué quieres que yo haga? ¿por qué le pregunta qué quieres que yo haga? porque nació de nuevo porque entendió que ese era Cristo el señor entendió el mensaje que para muchos hoy sigue siendo raro dar cosas contra el aguijón porque no saben lo que era el aguijón porque no investigan porque no leen entonces dar cosas contra el aguijón ¿qué puede ser? piensan en una abeja en vez de pensar en una herramienta de trabajo hay mucho de esto hay mucho de esto y la verdad me molesta bastante que estas personas ignorantes se pongan a enseñar las cosas profundas de Dios creyendo que son cosas profundas de Dios y las enseñan totalmente equivocadas siempre recuerdo a un pastor que predicó todo un mensaje hablando de este del lagar refiriéndose a que el lagar era una especie de alacena o sea confundió la palabra lagar con placar obviamente estaba equivocado este pero todo su mensaje era a donde la señora guardaba las arvejas el tomate los fideos así este así que no es de extrañar lo que está pasando que quieres que haga señor automático instantáneo cayó a tierra vino la luz cayó a tierra escuchó la voz el señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosas contra la guijón y el temeroso y tembloroso le dijo señor que quieres que haga esa es en general la experiencia de toda persona nacida de nuevo cuando una persona que viene de haber vivido su vida muerto porque esa es la realidad espiritual cuando el señor da vida nueva lo primero que se le ocurre es a la persona es ver que quiere Dios que yo haga por eso vemos como hermanos y hermanas son atraídas por el señor aún en medio de sectas terribles de sectas este de confusión llena de confusión algunas con 1900 años de antigüedad porque la antigüedad no asegura nada pero el señor hace nacer de nuevo a esa persona y como dice hebreos le dice salgamos pues a él fuera del campamento llevando su y tu pelo y la persona sale y comienza a buscar la voluntad del señor lo que hizo Saulo apenas Saulo tiene en el encuentro con el señor el señor lo hace nacer de nuevo y lo llama le habla Pablo lo escucha y automáticamente de su boca brota ¿qué quieres que yo haga uno de los más importantes frutos de la salvación de un hombre o de una mujer del hombre es el arrepentimiento fruto de arrepentimiento ¿qué quieres que yo haga? y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos ellos oyeron la voz la voz fue escuchada por los hombres que iban con Pablo en ese viaje de Jerusalén a Damasco los hombres que iban con Saulo versículo 7 se pararon atónitos oyeron a la verdad la voz pero no vieron a nadie ¿qué es esto? hay alguien hablando con 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 este hombre pero no lo vemos sorpresa ¿no? entonces Saulo que estaba en el suelo caído en la tierra del camino ahí me imagino ¿no? todo lleno de tierra se levanta de tierra se levanta y abre los ojos pero no ve a nadie versículo 8 y abriendo los ojos no veía a nadie Saulo quedó ciego el resplandor de luz del cielo hizo que Saulo quedase ciego Saulo no se dio cuenta que estaba ciego porque cuando escuchó la voz del señor cerró sus ojos porque tenía temblor y temor cerró sus ojos no quería ver porque él era un rabino y sabía que a Dios nunca nadie le vio jamás y sabía como dijo Isaías en el capítulo 6 que muerto soy porque mis ojos vieron la gloria de Dios ahí estaba Saulo con los ojos cerrados tirado en el suelo pero cuando él se levantó y abrió sus ojos se dio cuenta que sus ojos no tenían luz había quedado ciego había quedado ciego así que versículo 8 los que iban con él lo tuvieron que llevar hasta Damasco de la mano el orgulloso rabino con las cartas de poder en el bolsillo terminó llegando a Damasco todo sucio de tierra del camino y teniendo que ser llevado de la mano muchas veces vamos a ver en nuestra vida como el Señor nos hace humillar cuando nos creemos que somos alguien o algo por nosotros mismos el rabino creado a los pies de Gamaliel él mismo saca chapa yo creo que el gran conflicto el aguijón en la carne que tenía Saulo luego Pablo creo que el aguijón en la carne era su propio orgullo porque si hay alguien orgulloso es este hombre el orgullo formaba parte de su ser por eso cuando habla luego dice lo que quiero hacer lo que sé que debo hacer no hago pero bueno es otro tema no lo vamos a no lo vamos a tomar ahora entró a Damasco lo dejaron en un lugar seguramente una posada a lo mejor la casa de algún conocido no dice la escritura dice que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días tres días sin ver y no comió ni bebió otro mito el mito Pablo ayunó para que el señor le devuelva la vista no Pablo ayunó porque tenía un tremendo dolor o sea el dolor que tenía Pablo no le daban ganas ni de comer ni de beber estaba destruido estaba aplastado en su orgullo estaba humillado a lo sumo el gran rabino que llevaba las cartas poder en el bolsillo ese gran hombre fue revolcado en el suelo y estaba ciego había versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías no confundir este Ananías con el otro Ananías porque el otro Ananías ya murió hace rato el que vendió la casa y se puso de acuerdo con la mujer de decir que la plata que habían recibido por vender la casa era menos y o sea no le mintieron a los hombres le mintieron a Dios dice la escritura ese era otro Ananías Ananías no es un nombre tan raro entre los judíos había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo Judas otro otra persona de Damasco no tiene nada que ver con el otro Judas del cual hemos hablado busca en casa de Judas a uno llamado Saulo el señor le dijo levántate ve a la calle llamada derecha busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora él ora lo único que hacía Saulo era orar y yo me me imagino la oración de Saulo por eso decíamos no es que Saulo ayunó porque estaba sino que ayunó por la situación no es que planificó ayunar sino que se dedicó exclusivamente a la oración lo único que tenía a mano acababa de nacer de nuevo acababa de tener un encuentro personal con Jesucristo y él se levantó y no vio y ahora ciego dice y que hago y oró 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 Jesucristo estuvo tres días en la tumba su cuerpo estuvo en la tumba tres días sin ver la luz tres días y tres noches como la señal de Jonás setenta y dos horas no como dicen por ahí que murió el viernes fue enterrado el sábado y resucitó el domingo porque eso no da ni un día y medio pero es otro tema pero de paso hablamos de otro mito otra fábula de viejas el señor Jesús estuvo tres días y tres noches en la tumba y Pablo estuvo tres días y tres noches sin ver el señor le dijo levántate ve a la calle que se llama derecha busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora entonces y ha visto y ha visto Pablo o sea Dios le mostró a al ciego Saulo Dios Jesús le mostró al ciego Saulo el señor le mostró al ciego Saulo una visión Saulo no veía con los ojos físicos pero Saulo vio una visión de Dios el señor hizo que viera una visión y en la y la visión dice él vio a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista el señor otra lección de humildad le dice al rabino al maestro porque rabino quiere decir maestro a un gran maestro de Israel criado a los pies de Gamaliel le dice en una visión va a venir va a venir un muchacho llamado Ananías te va a poner la mano este para que recobres la vista entonces Ananías respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén qué quiere decir esto que a Pablo lo acompañaba o lo seguía su fama y no quedó como el joven parado al lado de Esteban cuando Esteban estaba siendo apedreado sino que fue notoria la fama de perseguidor de la iglesia de Pablo hasta Damasco o sea que Pablo había metido presos a muchos cristianos y a muchas cristianas el señor le dijo Ananías estaba diciendo señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre él vino acá y ya estuvo diciendo que porque la gente que lo dejó en la casa este lo trajimos porque viene a exterminar el cristianismo en Damasco la fama hazte fama y échate a dormir dice el dicho ¿no? la fama la gente no sabía que él había tenido un encuentro personal con Cristo la gente no sabía que él había nacido de nuevo Ananías entonces tampoco sabía porque el señor dice claramente que la única forma de descubrir lo que pasó con una persona que nació de nuevo es por sus frutos y hasta ahora los frutos no se vieron nosotros los conocemos porque Lucas lo escribió en su carta a Teófilo pero imagínense usted los creyentes de aquel entonces sabiendo que allí estaba ese hombre perseguidor de la iglesia cuando llegaban a la zona daban vuelta y caminaban cuatro cuadras de más con tal de no pasar por la casa el señor le contesta a Ananías porque Ananías le dice mira el señor lo que vos me estás diciendo es es un peligro si yo voy ahí y me identifico como discípulo tuyo lo más probable es que este hombre me meta preso lo más livianito que podía pasar pero el señor le dice versículo 15 ve porque instrumento escogido me es este doctrina de la elección Dios escogió a Saulo para que sea su instrumento Saulo no eligió al señor Saulo no decidió seguir a Cristo Dios hizo nacer de nuevo a Saulo y Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que Saulo sea el Pablo que escribió todo lo que nosotros tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento seguimos le contesta ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer en mi nombre cuánto le es necesario padecer por el nombre de Cristo yo se lo voy a enseñar no creas Ananías que este va a ser el jefe de todos ustedes este va a ser uno que va a demostrar con su propia vida lo que significa sufrir por causa de la cruz de Cristo no fue Pablo que decidió igual que hoy nadie puede decidir seguir a Cristo el Señor dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros prueba bíblica de que así funciona el llamado de Dios aquí lo tenemos ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre padecer por mi nombre otra vez sufrir por el nombre de Cristo sufrir sufrir por el Evangelio entonces Ananías fue entró en la casa puso las manos sobre Saulo y dijo hermano Saulo el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo recuerden recuerden que el domingo pasado dije que hay tres circunstancias en la Biblia en donde la llenura del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo es posterior al nuevo nacimiento este es el segundo el primero hecho de los apóstoles este es el segundo Pablo ya había sido escogido por Dios Pablo ya había sido llamado por Dios por lo tanto había nacido de nuevo escuchó la voz de Cristo información que nos demuestra que él había nacido de nuevo pero le faltaba el Espíritu Santo ¿por qué el Señor permite que Pablo reciba el Espíritu Santo cuando Ananías le pone la mano? para que entienda cómo es el tema fíjense ustedes que Pablo nunca enseña luego que para recibir el Espíritu Santo hay que hacerlo por imposición de manos al contrario dice cuidado con la imposición de manos ya vamos a llegar a eso también el Señor le dijo ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre entonces Ananías entró en la casa poniendo las manos sobre él dijo hermano Saulo hermano hermano recién le decía al Señor hace un ratito le decía al Señor pero este es un peligro este si me agarra me mete preso y ahora le dice hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento no estuvo ahí Ananías 20 minutos una hora hablando recibe 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 no al momento al instante se le cayeron como escamas de los ojos y recibió al instante la vista se levantó fíjense ustedes que no dice fue lleno del Espíritu Santo ya está Ananías le dice hermano Saulo el Señor me ha enviado para que ponga las manos sobre ti y seas para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo pone la mano sobre él se le sanan los ojos y no dice y recibió al Espíritu Santo ¿se entiende? porque la llenura del Espíritu Santo la venida del Espíritu Santo en el cristiano no es la noticia no es la noticia y ya no es más la noticia el Espíritu Santo viene en todos los que nacen de nuevo automáticamente en el primer instante si no no nacen de nuevo si fuera tan importante la llenura del Espíritu Santo o la transmisión del Espíritu Santo con la imposición de mano tendría que dar toda una explicación no la dicen ya está listo recibió la vista y levantándose fue bautizado por lo tanto es obvio que nació de nuevo se convirtió en un creyente ¿en cuánto tiempo? en un instante nadie pondría en duda la salvación de Saulo bueno nadie que crea en Cristo ¿no? de hecho hay sectas que enseñan que todo lo que dice la Biblia de Pablo está mal todo lo que está escrito en la Biblia de Pablo está mal y que no hay que leer las espístolas de Pablo que hay que solo leer el Antiguo Testamento ¿no? pero bueno es otro tema dice dice que recibió la vista y fue bautizado lo sumergieron en el agua en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lo sacaron del agua ya él estaba sano no es que se sanó cuando lo bautizaron lo bautizaron después que se sanó ¿y qué hizo? comió comió porque hacía tres días y tres noches que estaba ahí solito el hombre tres días son 72 horas por eso digo tres días y tres noches 72 horas que no había probado bocado que no había ni siquiera bebido líquido y habiendo tomado alimento recobró fuerzas ¿y qué hizo Saulo? Saulo estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Pablo se quedó con los cristianos en Damasco un tiempo y seguramente los hermanos le preguntaban sobre su conversión seguramente los hermanos le preguntaban sobre la escritura porque Saulo era un conocedor de la escritura era un maestro un rabino pero ahora además del conocimiento además de la ciencia tenía el Espíritu Santo aquel Espíritu que el Señor dice Él les recordará todas las cosas que yo os he enseñado el Espíritu de verdad Saulo nace de nuevo el Señor lo deja ciego revolcado en la tierra se levanta ciego va a Damasco en Damasco aparece Danías le pone la mano le caen como escamas de los ojos recobra la vista es lleno del Espíritu Santo y versículo 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Él era rabino tenía las cartas del Sanedrín del sumo sacerdote para qué usó las cartas para predicar a Cristo en las sinagogas Él llegaba y mostraba la carta me manda el concilio de Jerusalén y tenía las puertas abiertas por el concilio de Jerusalén tuvo las puertas abiertas para predicar en todas las sinagogas de ellos a Cristo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios y todos los que le oían quedaban atónitos y decían ¿no es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? y para eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Mesías la versión 60 traduce Cristo pero es importante aquí que la palabra Cristo del griego es el ungido para los judíos el Cristo era el Mesías Jesús es el Mesías prometido versículo 23 Saulo es convertido por Dios recibe la llenura del Espíritu Santo es bautizado y enseguida comenzó a predicar en las sinagogas pasados muchos días o sea no enseguida pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle este Saulo ahora es un problema mientras venía a perseguir a la iglesia estaba todo bien pero ahora muchachos este Saulo es un problema para nosotros porque la gente lo escucha y muchos están creyendo en el mensaje que está diciendo muchos están creyendo que Jesús el que nosotros rechazamos el que nosotros entregamos a Roma para que lo eliminen es el hijo de Dios entonces dice los judíos resolvieron en consejo matarle pero las acechanzas de los judíos llegaron a los oídos de Saulo pueblo chico infierno grande enseguida se corrió la voz y dijeron los del Sanedrín quieren eliminar a los de los Sanedrín no los judíos de la ciudad o a quien eliminar a Saulo pero los judíos se pusieron de guardia en las puertas de la ciudad recuerden que las ciudades de aquel entonces eran fortificadas para defenderse de los enemigos y había puertas detrás entonces ¿qué hicieron los judíos de Damasco? se pusieron en las puertas a vigilar que Pablo no saliera si Pablo salía por la puerta lo iban a tomar preso y lo iban a llevar a Jerusalén para que sea sacrificado ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta acción humana no fue un milagro no fue que el Espíritu Santo lo tomó a Pablo y se lo llevó a otro lado no la iglesia de Damasco armó una una canasta suficientemente fuerte para soportar el peso de Saulo y con unas sogas lo descolgaron desde la pared de la ciudad hasta el piso del lado exterior y así Saulo sale de Damasco y va a Jerusalén cuando llegó a Jerusalén versículo 26 trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo hace unos días atrás dice muchos días pasaron ¿no? desde que Pablo Saulo se fue hasta que volvió dice allí en el versículo 29 pasaron muchos días en Damasco los cristianos los cristianos lo miraban con mucha desconfianza porque él decía haber creído en Cristo él decía ser un cristiano él decía ser discípulo de Jesús él decía que Jesús mismo le había hablado pero todos recordaban que él estuvo viendo cuando lo mataron a Esteban y a partir de ese momento fue parte importante de la persecución a los cristianos dice que a muchos había metido en la cárcel entonces Bernabé 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 Bernabás hijo de consolación lo toma a Saulo y lo lleva ante los apóstoles y Bernabé le cuenta a los apóstoles como perdón y Pablo Pablo no Bernabé Pablo le cuenta a los apóstoles como vio al al señor camino a Damasco acá tengo una una confusión ahora no el que le cuenta fue está bien dije bien al principio el que le cuenta Bernabé le cuenta a los apóstoles lo que Pablo le había contado a él y había estado testificando de que él había visto el señor camino a Damasco como él le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús esto lo dice Bernabé Bernabé da testimonio de lo que él vio en en este hombre en Saulo por eso es importante el testimonio no mi testimonio en mi boca sino el testimonio en la boca de otro también porque hoy cualquiera puede decir que es cristiano lo importante es lo que digan los demás obviamente lo más importante es lo que diga el señor pero tiene que haber testimonio de otros porque en boca de dos o tres testigos dice la escritura entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía iba con ellos y se iba a otro lado y otro lado volvía con ellos y hablando denodadamente en el nombre del señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarlo Pablo iba estaba con los discípulos con los apóstoles y salía a predicar el evangelio y le predicaba especialmente a los judíos de la diáspora a los judíos de las de las sinagogas de los que habían estado fuera de Jerusalén o sea de los que venían de otros de otras naciones este como habíamos ya visto anteriormente que cada grupo que había vuelto a Jerusalén armaba su propia su propia este escuelita bíblica digamos ¿no? versículo 30 cuando supieron esto los hermanos que lo querían que lo querían matar lo llevaron hasta Cesarea y de Cesarea lo enviaron a Tarso Tarso era el lugar de nacimiento de este varón de Saulo por eso Saulo de Tarso pero se van a Cesarea y de Cesarea a Tarso anda a tu casa entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo no que la gente venía por su propia voluntad sino que crecía la iglesia fortalecida por el Espíritu Santo y es muy llamativo como comienza este versículo 31 porque estamos hablando de un tiempo de persecución sin embargo el versículo 31 dice entonces las iglesias las iglesias ahora vamos a derrumbar otro mito tenían paz por toda judea galilea y samalia y eran edificadas andando en el temor del Señor las iglesias fíjense que interesante ¿no? versículo 37 no dice entonces la iglesia tenía tenía paz y crecía no dice las iglesias tenían paz y se acrecentaban las iglesias está hablando en plural desde el principio de la historia de la iglesia las iglesias locales eran manifestación visible de la iglesia invisible única universal pero la iglesia de Cristo invisible única y universal se manifestó siempre a lo largo de toda la historia en pluralidad de iglesias esto no tiene nada que ver con la unidad en el espíritu pero cada pastor en cada iglesia en cada ciudad predicaba lo que tenía que predicar lo que el Espíritu Santo le daba para predicar no era que todos los pastores del mundo tenían que predicar exactamente lo mismo el mismo día sino que cada comunidad tenía su liderazgo cada comunidad tenía sus servidores cada comunidad tenía también su idiosincrasia propia sin cambiar el evangelio pero aplicado a lo que vivía cada uno esto se lo se lo ilustro fácilmente porque ha ocurrido en la historia de la iglesia moderna cuando algunos misioneros llegaron a países en donde los habitantes no tenían la más mínima idea de lo que era un cordero cuando le hablaban del cordero ellos no sabían de qué estaban hablando entonces los pastores los ministros tuvieron que ver cómo era la cultura de ese lugar y cuando empezaron a investigar la cultura entendieron que ellos usaban el sacrificio de animales pero que no usaban el cordero porque no existía el cordero en ese lugar y tuvieron que cambiar la palabra cordero por ese animal que usaban en ese lugar como animal de sacrificio después le explicaban después se le explica a medida que van entendiendo que Jesús es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo pero ¿por qué? porque se dice el cordero para el judío era como tal animal X para ustedes había que explicárselo de esa manera porque si no no lo entendían y esto tiene que ver con la aplicación de la palabra a la idiosincrasia de cada iglesia local que no quiere decir para nada que se cambie el mensaje del evangelio el mensaje sigue siendo el mismo y uno solo que fuera de Cristo no hay salvación para nadie sea judío sea gentil no se salva sin Cristo y todas las doctrinas de la iglesia que vienen aparejadas vamos a ir al versículo 32 cambiamos de tema volvemos a la a la persona de Pedro versículo 32 aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló ahí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama porque era paralítico y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor muy importante nunca jamás una señal como en este caso el milagro de que un paralítico comience a caminar se hace porque sí es en vano tiene que haber un resultado práctico y real de hecho eso es lo que muestra la historia bíblica cada vez que ocurre un milagro como este por ejemplo aquí dice le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron en su totalidad al Señor a causa del milagro en la vida de Eneas hay muchos que enseñan que hoy estos milagros así de personas que van y caminan y oran por los enfermos y se sanan y no vemos ningún resultado efectivo no vemos ningún resultado efectivo he tenido oportunidad de ver estadísticas creadas por las famosas campañas de evangelización y dice tantos días de predicación tantas personas pasaron al frente tantas personas hicieron la decisión por Cristo y a esas personas le hacen llenar una ficha y cuando se chequean las fichas el 99% de esas personas ya dicen ser cristianas antes de ir a la campaña por lo tanto es obvio que eso no tiene nada que ver con lo que hoy estamos viendo un solo milagro hizo Pedro en la vida de Eneas un paralítico que había estado en cama ocho años paralítico y todo el pueblo donde vivía él se convirtió fue salvo y el pueblo de al lado también todos los que habitaban en Lida y en Sarón se convirtieron al Señor ¿pasa esto hoy en día? no algo algo están haciendo mal los que siguen enseñando esas enseñanzas esas esas enseñanzas ¿no? el movimiento carismático lo mismo que el que el que el movimiento de de fe en la fe o o el movimiento eh de la de la prosperidad ¿cuál es la realidad? la realidad es lo que está escrito Eneas fue sano y todo el pueblo y el pueblo de al lado el pueblo vecino se convirtieron en el Señor tiene que haber un motivo para que Dios haga semejante milagro si no no es de Dios seguimos con con Pedro había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días enfermó y murió Tabita murió la lavaron como es la era la costumbre y la pusieron en una sala como Lida estaba cerca de Jope los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron dos varones a rogarle Pedro no te demores en venir con nosotros levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó fue a la sala donde le rodearon todas las viudas la costumbre cultural judía las plañideras iban a llorar las mujeres las viudas iban a llorar pero aquí hablamos de una cristiana pero la costumbre estaba estaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que hacía la hermana Dorcas cuando estaba viva entonces Pedro saca a todos fuera se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo de Tabita un fallecido le dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos a los creyentes de la iglesia y a las viudas la presentó viva esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron al Señor lo que dije hace un momento vuelve aquí a aparecer una señal hecha por Dios tiene que traer aparejado un impresionante efecto Dios no hace milagros porque sí Dios no hace milagros on demand había había una canción que yo recuerdo que se cantaba por allá por los 80 quizás la siguen cantando hoy en día pero la canción dice fe mueve la mano de Dios y esto no es así la fe dice Jesús puede mover una montaña pero en ningún lugar dice que la fe puede mover la mano de Dios nada puede mover la mano de Dios la mano de Dios es Dios mismo la mano de Dios es el sí y el amén es el no o el sí si Dios quiere mañana haremos tal cosa si Dios Él es el rey de reyes Él es el soberano Dios nadie puede decirle a Dios qué hacer Pedro oró de rodillas y le dijo al cuerpo Tábita levántate porque el Señor le dijo dile a Tábita que se levante Jesús se paró en la puerta del sepulcro donde estaba Lázaro y dijo en voz alta Lázaro sal fuera pero Lázaro no resucitó cuando el Señor le dijo Lázaro sal fuera el Señor ya había resucitado a Lázaro primero y cuando Él le dice Lázaro sal fuera Lázaro lo escuchó porque ya estaba despierto estaba vivo y salió y la gente lo vio y se sorprendió todo milagro hecho por Dios tiene que tener un motivo especial si no no es de Dios y fe no mueve la mano de Dios todo lo que Dios ha establecido que ocurriese ocurrirá y todo lo que Dios ha establecido que no va a pasar no pasará porque Él es el soberano Dios allí Simón Pedro Simón Pedro se quedó en la casa de Simón el curtidor Simón el pescador Pedro se quedó en casa de Simón el curtidor se quedó muchos días en Jope no solamente se vio que muchos crecieron en el Señor sino que cuando Pedro vio que muchos crecieron en el Señor se quedó muchos días en Jope porque el Señor dijo predicar del Evangelio y hacer discípulos bautizándolos ¿no? todo ese proceso inicial se tiene que dar la iglesia de Jope comenzó con los que vieron la resurrección de Dorcas o Tavita como quiera decirle lo mismo Dorcas era una hermana que todos amaban y apreciaban y según mi entender mucho más allá de las ropas que le haya hecho y cuando hablaba recién de las viudas hablaba de la costumbre cultural de las viudas cobraban era un método de ganarse la vida de las mujeres viudas todas vestidas de negro venían a los sepelios y lloraban y se les pagaba para eso y no necesariamente eran cristianos era parte de la cultura porque fíjese allí que dice en versículo 41 cuando cuando Pedro le da la mano a Tavita y la levanta dice llamando a los santos y a las viudas los santos son los creyentes varones y mujeres creyentes son los santos son la iglesia en ese lugar y a las viudas las pone aparte ¿entiendes? las viudas seguían haciendo el papel que se hacía la iglesia recién empezaba la iglesia y la iglesia mantuvo durante un tiempo también las costumbres judías por eso hay muchas cuestiones que tienen que ver con las costumbres que Pablo va a ir acomodando luego Saulo convertido en Pablo va a ir acomodando luego enseñando la doctrina de la iglesia es Saulo de Tarso convertido en cristiano el que más ha enseñado sobre cómo funciona la iglesia de Jesucristo cómo es el orden en la organización y la práctica dentro de la iglesia cuando le escribe a Timoteo cuando le escribe a Tito cuando le escribe a los Corintios a los Gálatas a los Efesios a los Romanos el que más ha hablado sobre la doctrina de la iglesia es Pablo hasta aquí llegamos hoy capítulo 9 de la segunda epístola de Lucas a su amigo Teófilo el próximo domingo Dios mediante vamos a ver la historia de Pedro y Cornelio capítulo 10 una historia muy interesante este vamos a empezar con Pedro y Cornelio y vamos a ver hasta dónde llegamos el próximo domingo vamos a orar Señor gracias gracias por tu amor por tu misericordia gracias Señor por tu palabra que tanto bien nos hace leer día a día cada momento gracias Señor porque tu Espíritu Santo sigue enseñándonos cada día lo que debemos aprender y gracias Señor porque también nos nos libra del error nos libra de malinterpretar Señor tú nos vas guiando con tu Santo Espíritu para entender correctamente tu enseñanza tu doctrina cómo no agradecerte Señor si nosotros tenemos una salvación que no merecíamos una vida que no merecíamos Señor tú la ganaste y la pagaste en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros por eso te damos gracias Señor gracias por la vida gracias por la familia que nos has dado y gracias Señor por la iglesia por cada hermano cada hermana Señor gracias porque que es por tu misericordia por tu gracia y por tu amor que todos nosotros estamos aquí reunidos gracias Señor oramos en el nombre de Jesús y también oramos por aquellos que a lo mejor hoy nos están viendo por primera vez y se quedaron con dudas para que también estés guiando con tu Espíritu Santo sus vidas y que si hay algo en que podamos ayudarles puedan comunicarse con nosotros lo agradecemos todo Señor en el nombre de tu Hijo unigénito nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén vamos a leer un poquito aquí algunos comentarios Nela puso Juan capítulo 6 a ver versículo 67 y cuando les dijo Jesús a los discípulos Jesús dijo entonces queréis acaso iros también vosotros ah bueno dura la palabra ¿quién la puede oír? se entiende por el texto bíblico que es de una persona necia dar topes contra un objeto punzante como recién en un ejemplo sea como enseñó usted una herramienta o de una oveja por ejemplo este Mateo 23 12 porque el que se enaltece será humillado el que se humilla será enaltecido esto es Javier creo que también otra vez Martín pero el texto dice que todos los que estaban con Pablo escucharon la voz de Cristo ¿cómo es eso? todos escucharon que alguien habló con Cristo nadie se dio cuenta que el que hablaba era Cristo el único que se dio cuenta que el que hablaba era el Señor fue Pablo por eso le dice Señor ¿qué quieres que yo haga? los hermanos no entendieron escucharon la voz pero para ellos fue un ruido gracias y paz también Nicanor Chukimia Mamani gracias y paz hermano para ti para tu esposa gracias Felipe por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecución en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte segunda a Corintios por Pablo Pablo escribió esto ahí en el capítulo 12 versículo 10 gracias Felipe también por tu participación a ver este ah bueno vi el mensajito privado gracias a todos hermanos gracias a los que están y a todos los que nos nos acompañaron en esta en esta tarde le recordamos que esta es la transmisión de la iglesia bautista reformada en Itusengó el próximo domingo Dios mediante a partir de la hora 19 30 nos volvemos a encontrar si quiere más información sobre nosotros lo que hacemos lo que creemos lo que cantamos puede visitar www.bautistareformado.org si pone https dos puntos barra barra adelante mejor porque va a ir al sitio seguro si quiere comunicarse por teléfono con nosotros a este lo vamos a dejar porque está roto el chip del 0689 comuníquese a mi número es 11 5 2 2 1 8 8 8 0 este el próximo domingo espero tener el chip ya del otro teléfono gracias a todos hermano Javier Pedro Nela Marcela Cindy saludo también a a Anthony a Julieta y a Rocío que se mejore estamos orando por ella a Franco a ver que dice Franco a Bianca apareció Bianca vieron yo sabía que estaba Bianca ahí este gracias y paz Bianca también para ti este ahí están está la parejita en la foto y Franco buenas noches gracias y paz también para ti a todos los que participaron a los que están con nosotros todos los días y a los que nos ven por primera vez gracias y paz de Cristo hasta nuestro próximo encuentro nos vemos a los que nos vemos